Así es como moriste Vemos el renacer del sobreviviente definitivo Yo lo empecé Pero me hacían pelota los zombies Es difícil, al principio es difícil Tienes que agarrar un cacho a la mano Alejame los crafteos Primero que nada Caja de MRE Amarrar jabalí Amarrar venado Cortar salchichas Cortar rana Limpiar piezas de motor Trampa para osos Los zombies tienen sonidos nuevos aparentemente A ver con la E Acabo de volver al mismo lugar Voy a dejar que se rompa el vidrio y vamos a matarlo Y vamos a sacarle a la escopeta esa Estamos en apocalipsis Esto puede salir muy mal enseguida Copiar a la espalda Ah, este tiene la llave de la armería No me digas ¿En serio? Pistola, la funda Eh, pantalones Vamos a ir a tomar agua Creo que no me voy a poner los pantalones todavía Oh Esos soniditos, boludo Ok Pulata plegable Cargador de 308 One second Bandolera de cartuchos Me viene bien bastante la La de escopeta ahora Hay que encontrar una maldita mochila Bala de escopeta Cartuchos, mejor dicho Mira por dos Caja de partigones de plomo Casquetes de escopeta Eso debe ser para fabricar las balas ¿No? Parte de herramientas de recarga What? Esto es mucha información de una Plus táctica Molde de proyectiles Calibre 762-39 Eso es para la K Vamos a romper esto Maletil negro Tiene balas ¿Y qué más tiene? Luz táctica de M16 Me acabo de dar cuenta Que están sonando el ruido El ruido alviendo En los árboles afuera Me agrada eso Necesito un melee O algo para la espalda, boludo Acá no hay Ah, sí Perfecto Camisa Un sombrero esto Va a quedar buenísimo Te digo, eh Oh, nice Perfecto Gafas Ah, no La facha De acá vamos a salir con una facha Pero tremenda Los sonidos de los pasos ¿Sabes qué más de acuerdo? Al recién A los primeros recién Oh, shit Me encantaría disparar acá Pero No voy a pegar Porque voy a morir Necesitas el estornillador Para poner accesorios Ah, es verdad Sí, sí Oh, shit ¿Para acá habían casas? No, es para arriba la ciudad Vamos a revisar casas Para encontrar mochilas Principalmente Me gusta el ruido del viento Esos sonidos de ambiente Que le pusieron están Le dan su toquecito Acá están las casas Dos pisos Si no me equivoco Por favor Que la primera casa Que vaya a lootear No tenga alarma Please Imagínate Gente de arriba Creo Cambiaron el ruido A las puertas Ok Le hicieron un reward Pero total A los sonidos Me gustó que hay un montón De crafteos Tienen pinta De estar copaditos Bate metálico Sudadera Oh Esto puede ir bien Revista recetas De la abuela Solo pusieron Nuevos sonidos Y los objetos Que tiras al suelo Están en 3D Ah Dejame probar eso A ver Dejame tirar La escopeta ¿Cómo aparecían antes? ¿No aparecían así? Ah Mirá vos Ok La tela Antes aparecía Este mismo icono Aparecía en el piso acá Ahora se ve así Qué bueno Hay que tomar agua Y comer Refresco Esto vamos a comer De una Lo que más necesito Ahora es una Una mochila Boludo Mirá Labrelatas Perfecto Vamos a abrir esto Me están encantando Los sonidos Me están encantando A ver si una es Es la última 41 50 y algo Creo que es Si no me equivoco Generador Oh mirá Para ponerle Los accesorios A las armas No Esta luz táctica ¿Para qué era? Se puede montar Una pistola M9 Ah capaz que le tengo Que sacar el láser Añadir luz táctica ¿Cómo queda ahora esto? ¿Cómo se ve adentro? Cambió el modelo Ahora se ve En lugar del láser Se ve la linterna Muy bueno Nice Y otro más Hay objetos Arriba de las mesas Eso ahora Aturda un poquito El sonido del bate ¿Se puede agarrar Los objetos Que están encima De la mesa? No creo A ver Vamos a probar Ay Se puede Boludo Damn Ok Casquillo de 9 milímetros Bebida energizante El reloj Perfecto Colocar en la Muñeca ¿La casa ya estuve acá? Si no ¿En qué momento estuve En esta casa? ¿O no? Ah no Hay un arma tirada ahí Ok Acá no estuve yo Hay comida Ok Te digo que vamos Vamos a establecer una casita Para pasar la noche Cantidad de comida En el inicio del juego Es hermoso Revista La revista Vamos a llevarla Por si tenemos que Pasarla dentro de alguna casa Y nos aburrimos Pistola 9 milímetros ¿Tiene cargador? Yes Dame tu cargador Brody ¿Es un nuevo personaje? Sí Este lo arrancamos hoy La partida nueva Chaqueta de cuero La chaqueta de cuero Es buena por la protección Pero Seguramente me va a dar calor ahora 18.50 Ok Creo que vamos a pasar la noche En esta casa Vamos a dejar un par de cositas Acá para no andar tan pesado Ya me estoy cansando Está sacando Corriendo para todos lados Este niño Tengo muchas ganas De tirar un tiro Con ese escopete Y probar como suena Boludo Pero No quiero Que se me complique la cosa Tirar un tiro acá en las ciudades Para que se complique todo Vamos a dejar Acá vamos a dejar esto Los proyectiles La escopeta Podría dejarla Y me pongo el bate en la espalda ¿Es online el juego? Esta versión no Pero la versión anterior sí La versión estable Sí ¿Le pusiste mods? Le puse Le puse un paquete de mods nuevos O sea, no Para mí Cansado yo Hay que descansar un poquito ¿Me estoy pegando este? Tengo gente dentro de las casas No sé si está arriba o abajo ¿Cuándo hacen tú? Rompió esto Ok Vamos a sentarnos a descansar Lo había olvidado Adentro de esta casa Porque si no No vamos a hacer nada de daño Ahora Hace poco salió un parche nuevo Que agregaron Nuevos sonidos Y eso Pero yo La estable nunca Está bastante alto El sonido Dios Que susto Me acabo de pegar Boludo Ok Vamos a revisar esta casa No me puedo olvidar De la casa Que estaba yo Va a sonar otra vez El sonido alto ese Mirá Y me asusto Dios Dale man No tiene sentido Es que es muy alto Ok Ya me lo estás Efameando Vamos a tener que lavar la ropa Cerra la cortina Esto Creo que está dentro del cuarto O está acá Creo que está dentro del cuarto What the fuck Sabía que tenía que estar acá adentro Me está dando sueñito Vamos a revisar un poco en la vuelta Limpiar un poco todo este lugar Y antidepresivos Somníferos Más vendas No No agarré las bandas Creo Voy a poner unos guantes Un poquito de protección en las manos Lavarnos en el baño Andar la luz Bueno vamos a ir a dormir Creo Vamos a ir a dormir Así nos levantamos temprano Y looteamos de tempranito Tengo muchas ganas de tirar un tiro Cuarto Ok Son las 2 de la mañana Vamos a dormir ¿Qué? Hasta las 8 No me acuerdo bien el tema de los horarios Para dormir igualmente Ahora te muestro Si tenés la alarma activada Está lloviendo Vamos a ver como está el sonido de la lluvia ¿No puedo activar acá? ¡Oh! Para activar la alarma desde acá Sin tener que ¿Ves qué bueno eso? Bien Vamos a dejar un par de cosas acá Para no andar con peso Vamos a tener que tirar un tiro con la escopeta Vamos a tener que probar el sonido de la escopeta No, no Y de la pistola también ¿La pistola cómo están los cargadores de balas? 5 balas y 8 balas Vamos a recargar esto Se viene el F Seguramente Y vamos a llevar el lacercito Seguramente me va a ayudar en el tema del apuntado Ok Ok Vamos a ver cómo suena esto No mucho peso Eso sí Estoy carga pesada Ah, llevo muchas balas también Total, no es brindar mucho Ok El escopeta Oh, nice Suenan lindo, boludo Compará con lo que sonaba antes Bueno, agarrate con la cantidad de zombies que van a venir ahora Vamos a dejar esta zona Limpita O nos van a limpiar a nosotros quizás Voy a dejar los que se junden Oh, shit Oh, no tenía balas No, recarga ¿Cómo era para Balar en la recámara? Descargar balas No me dispara Ah Martillar Ok Se está llenando cada vez más esto Ah, la X era para martillar Un segundo What the fuck Son un montón Ok, no Hay que salir de este lugar No, siguen llegando, boludo No me van a dar las balas, eh No, no Vamos a alejarnos de acá La cagada es que van a quedar todos ahí Ese es el problema Hay que ir a sacar las cosas después Bueno, hay que tener muchas cosas en la casa Hay que sacar las municiones Ese tipo de cosas Siguen yendo zombies para el ruido de la escopeta Oh, no Se me escuchó Quedando con sobrepeso Vamos a pasar a la otra calle acá El sobrepeso Estoy Ok, estoy húmedo Va a tener pesadillas esta noche Seguramente se va a terminar despertando Si activamos una alarma acá Hay que correr como un hijo de puta Ok Creo que vamos a tener que matar a estos pibes Bienvenido a ese sonvoid de nuevo Dale duro Vienen los dos juntos No puedo Oh Ok No había que apretar shift Hasta girarme del todo Si no el pibe hace el paso para atrás ese Ok Yo te agradezco, man Uff Ah, mirá como suenan los pasos en el agua, boludo Mirá cuando corro Está muy bueno el tema de los sonidos Me está encantando Y ahora es cuando suena la alarma Ok, no Radio Hoya No preciso comer por ahora, pero Lo único que preciso es una maldita mochila Por favor No puede ser que sea tan difícil encontrar una maldita mochila, boludo Está quedando guapo el juego, sí, la verdad que sí Está quedando muy lindo, boludo Una pena que se... Ok Hay que correr como un hijo de puta, es lo único que queda Eh... Sí, está mueliendo el juego de la puta ¡Ese tiene mochila! Ok ¿Sabes qué hacemos? Vení ¡No! ¡Le arre el tiro! ¿Cómo lo voy a arrear? Oh no Van a venir todos para acá ahora Ok Hay que matarlos rápido ¡No! ¡No tengo balas! Ok No, 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 no Fuck it Nos vamos Ah Pará Se me trabó el arma Ok 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 Agárrala rápido Agárrala rápido Oh no ¡No! Ok Está medio rarito No, listo Ok ¡Uff! Hay que salir de acá Me acabo de cagar con disparar tanto ¡Oh! Ok Ahora todo el mundo tiene mochila, ¿no? Se tiene una cartera, boludo Salta Ah Mirá Hay una de las casas esta de supervivientes Ahí podemos encontrar algo decente Me siguen todavía, boludo Estoy cansando, ¿eh? Creo que ahí ya perdí de vista a los zombies No creo que me sigan hasta acá Vamos a tratar de ir chill Meternos en alguna casita Ok No me escuchen Please No me vean tampoco Hay que subir el sigilo Para ir un poco más Más tranca Dando mucha sed Fucking alergia Dios ¡Qué susto! Fuck Puta madre Ay Se me apareció alguien ahí, boludo Estoy cansado Y pesado Vamos a tratar de alejarnos El problema es que trato de alejarme Y siempre me encuentro con algún otro paquete de zombies ¿Pasa? Ok Esa puerta la rompieron Ok Ahí está el poli que me estaba siguiendo antes Voy a tratar de meternos en esta casa A ver Bien Sonaba otra alarma, imagínate Acá ya estuve yo La puta madre Bueno, está Pero vamos a tomar agua acá Vamos a descansar Ah, por Dios Vamos a comer también A ver si hay algo de comida acá Sí Son varias en lata Mirá Tiene sonido hasta el abrir las latas, boludo Miren esto No, no Tremendo Vamos a comer todo esto O sea, es otro problema Que ya son las 18 Y no hicimos absolutamente nada Hoy Aparte de correr de los zombies Gastar munición Y casi morir Ahora que voy a apagar la televisión esa Que no haga ruido Esta casa ya la revisamos Así que mochila arriba Podríamos seguir revisando las casas Para acá, para la derecha Esto es lo que tenemos Estable Gracias.